Música Alejandro le pido, y al público general, le pido mil disculpas por mi tardanza. Se debió a dos laberintos de tránsito, uno antes de llegar aquí y otro después de llegar aquí. Lo cual evidentemente me deja mal parado, porque soy una persona que no prevé los acontecimientos. Y eso en un periodista equivale al cadalso de Amor y Seguro. Espero que mis jefes no estén escuchando esta conferencia. Estamos ante un libro monumental, que tiene la rara cualidad de ser académicamente impecable y al mismo tiempo interesante. Muy difícil de conseguir. Muy difícil de conseguir. Son dos tomos de una contundencia absoluta, con una información empírica, kilométrica. Con una seriedad en el chequeo de fuentes y todas estas cosas, realmente sorprendente. Hace algún tiempo, María me buscó para que le diese algunas opiniones sobre el periodismo peruano, la época en la que yo estuve en la prensa escrita, etc. Y le dije algo, quizás no es muy interesante, pero no esperaba yo esta obra. Yo esta obra, la verdad, no la esperaba. Yo esperaba una cosa de calidad seria, pero para empezar con menos páginas. Atreverse a lanzar dos tomos sobre este tema, me parece una cosa fundamental. Y además hacerlo con la calidad periodística. El libro está lleno de alusiones, está lleno de notas, está lleno de recuadros, lleno de imágenes, de carátulas, de periódicos, etc. Desde hace 100 años. Eso lo convierte en un objeto periodístico. Incluso está en su diseño. Pero el libro también es un expediente académico, por la seriedad de su trabajo. No es solamente un libro informativo, es en realidad un gran ensayo. Yo me permito verlo como un gran ensayo. Este gran ensayo de María hace algunas preguntas, que son las grandes preguntas, ¿no es cierto?, de las comunicaciones y del periodismo de todos los tiempos. Pero, para sorpresa de los jóvenes que creen que el mundo comienza cuando ellos nacen y que ellos han inventado una cosa muy interesante llamada reportaje y otra cosa más interesante llamada chismografía y otra cosa más alucinante llamada prensa chicha, para sorpresa de todos ellos y de todos los que alguna vez hemos sido jóvenes y nos hemos creído todo eso, los problemas, los grandes debates del periodismo actual son los grandes debates del periodismo, punto, de todos los tiempos. De todos los tiempos. Y son también los grandes temas. De manera que esta es una discusión prácticamente inacabable. Por ejemplo, la prensa chicha, que llamamos hoy día, o sensacionalista, o amarillista, o cosas así, ya está presentada por María prácticamente desde el momento de la independencia del Perú. Y eso porque su libro trata solamente por 100 años de periodismo. Si tratase de 150 años de periodismo, entonces nos daríamos cuenta de que este género, digamos, o esta forma de hacer las cosas. El sensacionalismo, igual, lo mismo. El sensacionalismo es algo que nace con el periodismo moderno, pero que está también presente, por supuesto, del periodismo más antiguo. Periodismo moderno, podríamos decirlo, si empleamos la palabra moderno, un poco abusivamente el periodismo de Herz, ¿no es cierto? El inventor del periodismo, tal como lo entendemos nosotros. Bueno, Herz ya tenía antecesores en una época en que las imprentas eran mucho más lentas, etc. El otro gran tema que trata María en el libro, y que recorre todas las páginas, son las relaciones entre periodismo y tecnología. De qué manera la tecnología condiciona la cultura, ese es el gran tema de las comunicaciones. De qué manera la tecnología hace que el periodismo vaya en una u otra dirección. Por supuesto, se retroalimentan, ¿no? Periodismo, cultura, tecnología, hardware, por llamarlo de alguna manera, si me permite esta impresión, se retroalimentan. Hay una página que se me quedó muy grabada, y tiene que ver con el diario El Comercio, cuando llega un linotipo modernísimo al Perú, italiano por supuesto, que era una máquina, era una máquina, una imprenta, que podía tirar 2.500 ejemplares, señoras y señores. 2.500 ejemplares, es decir, un tiraje enorme para la pequeña Lima de la época. Hay un análisis especial sobre la fotografía, por ejemplo, en el periodismo peruano. Y la fotografía desde el siglo XIX, la importancia que va adquiriendo, cómo a veces la fotografía es presentada por el periodismo como la prueba de la veracidad de lo que dice. Eso está muy bien señalado en el libro. Claro, ahí a veces la fotografía simplemente es una ilustración, pero decimos, tal persona le pasó otra cosa, tal como vemos, tal como demuestra la fotografía. Esa tentación ha tenido el periodismo en todos los tiempos. La presencia de la mujer en el periodismo. Si hoy día vemos, por ejemplo, lo que son las facultades de periodismo, etc., y lo que son ya las redacciones, la mayoría son mujeres. Y esto nos asombra. Pero María rastrea la presencia de la mujer en el periodismo hace 100 años. Ciertamente una presencia todavía minoritaria, pero no es tampoco una revolución femenina de esos 50 años la que ha permitido que la mujer tenga hoy día un rol importante en el periodismo. Esa presencia femenina está desde hace muchísimo tiempo. Y hay grandes preguntas que recorren todo el libro y tienen que ver un poco con la última pregunta que nos ponía Alejandro. Una pregunta es ¿los periódicos son decisivos? Esta pregunta se la han hecho los dueños de periódicos y los periodistas durante 100 años y se la van a seguir haciendo durante 100 años más hasta que la pregunta deje de ser decisiva. Y entonces lo que va a dejar de ser decisiva es la pregunta no los periódicos y no sabremos si son decisivos. Este es el gran tema. El periódico, el periodismo ha sido importante durante los 100 últimos años de la historia del Perú para provocar ciertos cambios o más bien el periodismo y las comunicaciones han sido parte de esos cambios. Gran debate. Creo que no hay una respuesta. Antiguamente podíamos decir cosas como esta un editorial del comercio y cae el gobierno. Parece que ahora ya no se puede decir aunque quién sabe porque yo ahora veo a los políticos cada vez más interesados en lo que dicen los periódicos. Lo cual me parece muy sorprendente. ¿Por qué? Porque se supone que ellos deben tener en cuenta otro tipo de cosas porque ahora la sociedad peruana está más comunicada porque tenemos internet porque tenemos los teléfonos celulares etcétera pero veo ahora en los políticos reverdecer aquella cosa que se dijo en el comercio por muchísimos años que si el comercio se mandaba un editorial contra el gobierno ese gobierno no duraba ni 48 horas. Entonces la gran pregunta siempre los periódicos son decisivos los periódicos pueden provocar cambios políticos los periódicos pueden resistir ciertas cosas que atentan contra libertades en general contra la libertad de prensa en particular y cosas así gran tema gran pregunta y ese está en todas las páginas del libro está implícitamente este es uno de los grandes temas que tiene que ver con el periodismo en el Perú. Derivado de este es la otra gran pregunta ¿la prensa forma opinión pública o refleja la opinión pública? Tremendo debate. Parece un debate medieval ¿no? Una cosa de los doctores o una cosa medio aristotélica pero también es otro de los grandes temas que recorren todo el libro de María la prensa forma la opinión pública es algo que a nosotros los periodistas nos gustaría creer porque nos daría un enorme poder cuando a mí van algunos jóvenes seguramente por una asignación de sus universidades o de sus institutos a preguntarme cosas como tipo ¿usted cree que la prensa en el Perú está cumpliendo su visión educativa? reprimo la risa del viejo escéptico medio cínico como medio totalmente cínico y trato de buscar una respuesta más o menos pero yo entiendo que esa es la gran pregunta que nos hacemos siempre todos los días es decir ¿estamos formando la opinión pública o somos formados por ella? cuando desde un sector de la prensa se critica ciertos shows de la televisión ciertos periódicos sensacionalistas chicha o pre-chicha como se le quiera llamar de parte de otro sector de la prensa esto se hace siempre desde un punto de vista de formar la opinión pública de manera inteligente de manera consciente etcétera pero el otro sector lo que dice es nosotros vendemos lo que el público quiere comprar y el público quiere comprar calacas pues señor y con qué quiere usted iniciar su programa de televisión si tiene un accidente con 17 litros y medio de sangre en la carretera perfectamente bien fotografiado usted va a comenzar su noticiero de la noche explicando las bondades del proyecto de ley sobre el servicio civil enviado por el gobierno al congreso ese es otro de los grandes ese es un gran tema no tenemos una respuesta creo yo por lo menos no tengo una respuesta ¿qué haría yo? la gran pregunta es ¿qué haría yo? tengo la suerte de no estar ahí es una decisión gracias señor pero quiero para ilustrar esto que es algo que además se ha visto durante todo el tiempo en la prensa esto se ha visto durante todo el tiempo subo un día un taxi y me dice su programa si que es cultural señor lo felicito ah caramba y usted lo ve no me lo pierdo entonces el tipo me parecía ya tan tan evidentemente mentiroso que le dije señor quiero que usted escuche lo siguiente si usted tiene que elegir entre mi programa de televisión y cierto programa de televisión que al mismo tiempo que el mío a la misma hora que el mío lance un reportaje sobre los amoríos del presidente ¿qué programa ve? y me dijo su programa siga usted manejando le dije por favor no me siga no sea usted mentiroso este es este gran tema también esto que es una cosa risible de taxi que está presente en el libro la importancia de la tecnología es importante esto porque pocos libros quizás de historia y periodismo le dan tanta importancia a la tecnología como la importancia que María le da esto es algo decisivo yo he hecho periodismo con linotipos de plomo y todo y no es que yo sea un joven ni mucho menos pero tampoco soy una persona del siglo XIX los cambios que ha habido los cambios tecnológicos que se han producido son muy cortos muy vertiginosos y la gran pregunta es si sabemos reaccionar ante ellos o no Alejandro ponía el punto que le corresponde a un hombre de prensa el papel prevalecerá sobre todas las adversidades un ecologista podría decir cuidado vas a taladar más árboles no queremos eso pero otro te podría decir el papel es un saludo a la bandera es una cosa bonita es una cosa simpática pero ahora todo está en la red y el lenguaje que hay que emplear ahora es un lenguaje determinado por la tecnología en otras palabras cuántas letras antes se decía profesor más cuántas palabras va a tener su reportaje ahora la pregunta es profesor con cuántas letras porque lo voy a escribir en la pantalla de mi teléfono celular absolutamente aterrador para mí es aterrador porque mis dedos son demasiado gordos para la tecla de los celulares y me equivoco de letras pero este es el gran tema este es uno este es uno de los temas que hay en este momento en el periodismo y en la escritura tiene que ver con el problema del lenguaje cuál es nuestro stock lingüístico tú tienes un stock lingüístico adecuado a un teléfono celular o tienes un stock lingüístico adecuado al Quijote del señor Cervantes levanta la mano y dice ¿qué Cervantes? podrían decirme eso ese es otro de los temas que también está en el libro y por supuesto también el gran tema al que se refería Alejandro y es podrá sobrevivir la prensa podrá sobrevivir la prensa o no podrá sobrevivir la prensa este es justamente el gran tema finalmente dije al comenzar esta breve exposición que hay una serie de recuadros que son muy útiles pero otra de las grandes utilidades del libro que estamos comentando es que explica los contextos sociales políticos económicos en los que la prensa se desarrolla en otras palabras lo que subyace como hipótesis a todo esto que sería importante ponerlo para la discusión de las personas que lean el libro es decir los periódicos no nacen solamente porque hubo un tipo genial al que se le ocurrió hacer el periódico o hubo un millonario que quiso meter su plata en hacer un periódico son importantes o nacen crean y se mantienen no solamente por sus cualidades intrínsecas como objeto cultural sino porque interpretan un momento histórico nacen en el momento adecuado es decir son inventos que encuentran el momento adecuado y que quizás en otro momento no hubiesen funcionado por ello es que el libro está lleno de explicaciones de contexto que es lo que el periodismo debe hacer y que me parece que no está haciendo últimamente porque nos encanta por la brevedad sacar a las cosas de su contexto no explicarlas simplemente presentarlas como hechos caídos del cielo y al día siguiente reemplazar eso que parece una crónica notarial más que periodística reemplazarla por otra igualmente sencilla igualmente fácil el libro se escapa de esto que es un gran defecto creo del periodismo actual y no se ofrece con una riqueza estupenda la enorme cantidad de contextos históricos que explican el desarrollo de la prensa en el Perú y el periodismo en los últimos años recomiendo vivamente la lectura de esta obra que además es entretenida repito esto porque claro cuando ustedes ven dos volúmenes ahora que estamos acostumbrados a descelebrarnos después de leer un folleto de instrucciones sobre cómo se arma mi teléfono celular y a eso le llamamos cultura bueno es una parte de la cultura también no se asusten es absolutamente entretenido y nos va nos va a enseñar a relativizar una serie de cosas a los que a los que pertenecemos el periodismo de manera un poco totalitaria abusando del poder de micrófono y cosas así hay que ser mucho más modestos ha habido muchísima gente antes de todos nosotros probablemente con muchísimos más méritos y a eso creo que se debe la calidad eso se debe creo mostrar eso se debe a la calidad del libro de María que yo recomiendo te agradezco María que me hayas invitado a decir estas estas pocas palabras y te agradezco el esfuerzo que has hecho en preparar este libro estupendo sobre 100 años de periodismo en el Perú gracias ¿Qué es la calidad periodística? El libro está lleno de alusiones, está lleno de notas, todas estas cosas realmente sorprendentes. Hace algún tiempo María me buscó para que le diese algunas opiniones sobre el periodismo peruano, la época en la que yo estuve en la prensa escrita, etc. Y le dije algo, no sé si a veces es muy interesante, pero no esperaba yo esta obra. Yo esta obra, la verdad, no la esperaba. Yo estoy un libro monumental que tiene la rara cualidad de ser académicamente impecable y al mismo tiempo interesante. Muy difícil de conseguir, muy difícil de conseguir. Son dos tomos de una contundencia absoluta, con una información empírica kilométrica, con una seriedad en el chequeo de fuentes y laberintos de tránsito. Uno antes de llegar aquí y otro después de llegar aquí. Lo cual evidentemente me deja mal parado porque soy una persona que no prevé los acontecimientos. Y eso en un periodista equivale al cadalso y a morirse y a morir. Espero que mis jefes no estén escuchando esta conferencia.